Esto es una producción de subterráneos.com.mx Esta curaduría de bandas que hoy vamos a presentar aquí en este festival tiene que ver también con la migración, ¿no Angie? Sí, porque generalmente cuando escuchamos migración pensamos en solo un tipo, pero pues hay varios tipos de ella, ¿no? Y todas estas bandas tienen algo, algo que nos relaciona e igual todos ustedes que están aquí, yo sé que también pueden estar incluidos en todo eso. En algún punto sí, porque de eso se trata, de reconocernos también como migrantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!